Empezamos con temas precisamente de medio ambiente por emisiones de humo amarillo de la refinería Ingeniero Antonio Mi Amor. La noche de este miércoles se activó la fase de vulnerabilidad atmosférica en el municipio de Salamanca. Las emisiones contaminantes que tenían este tono amarillo comenzaron a las 9 de la noche desde la planta catalítica de Riamma y se dijo que es por un descontrol. Edith Domínguez está en la línea telefónica, tiene información, tiene también algún funcionario que nos pueda hablar del tema. Edith, ¿cómo estás? Sí, bueno, Edith. Bueno, bueno. Buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Bien, gracias. Pues esta emisión de humo que se dio el día de ayer en la noche, alrededor de las 9 de la noche en la refinería Ingeniero Antonio Mi Amor, según confirmaron autoridades al interior de la refinería con el mismo personal de protección civil del municipio, pues fue que la planta catalítica número 2, de ahí se dio estas emisiones de humo, que de acuerdo al municipio o a la directora de medio ambiente, María de Carmen Mejía Alba, nos comenta pues que hay algunos, los olores fuertes eran de residuos de azufre. Azufre por el color, ¿verdad, Edith? Y bueno, aunque era de noche se notaba, había olores también. ¿Me repite, por favor? Digo, era de noche y se notaba de todas formas el humo que emitía la planta catalítica de Riamá. Sí, sí, el humo comenzó a las 9 de la noche y de hecho pasadas de las 10 todavía se seguía viendo y oliendo a la misma emisión, sin embargo comenzó la refinería al municipio porque ya estaba todo controlado, sin embargo después de las 10 de la noche todavía se seguían viendo estas emisiones de humo, señor. ¿Cómo amaneció hoy el día, hoy el jueves? El día de hoy amanece bien, de hecho a partir de las 8 de la mañana de este día pues ya se desactiva la fase que activó el municipio de vulnerabilidad atmosférica y pues ya todo se encuentra regular hasta este momento. De hecho aquí nos acompaña la directora de medio ambiente, María de Carmen Mejía Alba, que nos podrá platicar un poquito más de todo este proceso y todas las denuncias que él ha estado presentando hacia, por estas emisiones, las diversas emisiones que se han dado de parte de la responsabilidad del señor Antonio Antonio. Mi amor, se recordará que no, hace alrededor de un mes pues todavía hubo unas emisiones, inclusive algunos alumnos resultaron afectados. Me acuerdo. Y de otras denuncias que han presentado, al menos 10, pues no hay respuesta. Le paso a la lectora María del Carmen Mejía Alba. Gracias. ¿Cómo está? Gracias, Barry. ¿Cómo está María del Carmen? Muchas gracias. Muy bien, usted muchas gracias por la oportunidad de saludar a su auditorio. No, es usted muy amable. Oiga, ¿no fue algo grave? ¿No afectó mucho esta situación al medio ambiente en Salamanca? ¿Fue controlado rápidamente o qué valoración tiene? El propósito de la refinería nos informaron que efectivamente hubo un problema en la planta catalítica, el cual por cuestiones de seguridad tuvieron que desfogar algunas cuestiones de emisiones, el cual contenía residuos de hidrocarburos, residuos de hidrocarburos no refinados. Estos residuos o esta emisión efectivamente fue controlada por refinería, sin embargo, se presentaron aumentos de dióxido de azufre en la estación de monitoreo del Instituto de Ecológica instalada en la colonia nativita. Entonces, afortunadamente no se registraron problemas o algún ciudadano que tuviera que ser trasladado por alguna molestia en vías respiratorias. Sin embargo, por parte del municipio y de acuerdo a nuestro ámbito de competencia, se va a presentar o se está presentando ya en estos momentos la denuncia correspondiente ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, para que se regulen este tipo de situaciones. Quisiera yo destacar que, aparte de la denuncia, tomamos un muestreo con la unidad de monitoreo móvil del municipio de Salamanca. Este muestreo será analizado por la Universidad de Guanajuato y los resultados serán anexados en alcance a esta denuncia para que la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente tenga muchos más elementos para que, ojalá en esta ocasión, sí puedan realizar las acciones necesarias para que este tipo de episodios no se vuelvan a repetir con tanta frecuencia. Bueno, directora, pero no prosperan las demandas contra Pemex. Las litigan. Realmente vemos que esta vía está cerrada para que pueda mejorar la situación de las emisiones. Sí, efectivamente. Mira, lamentablemente, de acuerdo a la Ley General de Protección al Medio Ambiente, nuestro ámbito de competencia en cuestión de contaminación o de episodios ambientales en materia de hidrocarburos no nos da margen para nosotros poder sancionar o poder imponer algún tipo de procedimiento ni a la autoridad municipal ni a la autoridad estatal. Es por eso que el municipio ha hecho todo lo que está en nuestras manos. Incluso estamos nosotros pagando los gastos de una oficina de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en el municipio para que estén aquí los inspectores intentando ampliar las posibilidades de que realicen su trabajo de manera correcta. Lamentablemente a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta ni tampoco se ha visto el trabajo de los inspectores de la agencia. Creo que el principal reflejo del trabajo de esta autoridad sería la disminución de este tipo de episodios o de olores que se presentan en el municipio. Sin embargo, a la fecha, lamentablemente, no hemos tenido por parte de la SEA la respuesta en cuanto a disminución de este tipo de problemáticas con la refinería. Creo que es la solución. Sí, la escucho. Sin embargo, nosotros continuaremos haciendo todo lo que está en nuestras manos y hasta donde nuestro ámbito de competencia nos dé para poder presionar para que la agencia realmente cumpla con su trabajo y este tipo de situaciones puedan disminuir. En lo que es importante para la población el día de hoy, ¿se puede sin riesgo tener actividades? ¿Las escuelas pueden funcionar? ¿La gente puede hacer ejercicio, etcétera? Efectivamente. Mira, el aumento de dióxido de azufre se dio únicamente de manera puntual durante la hora que estuvo la emisión. Por ese motivo, levantamos la fase de vulnerabilidad atmosférica. Sin embargo, el día de hoy, a las 8 de la mañana, fue bajada esta fase de vulnerabilidad. Las estaciones de monitoreo registran mediciones de manera normal. Por lo tanto, las actividades pueden continuar. RIAMA reportó que ya las actividades estaban siendo totalmente normales. Por lo tanto, al momento ya se pueden realizar actividades al aire libre sin ningún peligro. Muy bien. Bueno, me imagino que se solucionará cuando el Pemex decide invertir en actualizar sus equipos o en la reingeniería que necesite esa refinería. Totalmente de acuerdo. Se solucionará en ese momento y cuando la FEA realice su trabajo. Muy bien, María del Carmen. Pues le agradezco mucho. Gracias a ti. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Edith? Bueno, bueno, Edith. Sí, bueno. Regreso contigo porque vemos que hay un tema. Me dice ya la directora de Medio Ambiente que la situación está ahorita normal, ahora normal ya en Salamanca. Pero en Irapuato no, Edith. Pero ellos por otras razones. De nuevo cuenta un asesinato a plena luz del día hace un rato. Así es. Doble asesinato. Sí, doble asesinato de un hombre de 64 años de edad y a su nieto que lo acompañaba de 14 años de edad. De acuerdo a las primeras versiones, pues es que tanto el abuelo como el nieto iban a bordo de una unidad por la calle Pedro Ramón Barreto de Tábora, perdón, en la Colonia Moderna. De hecho, esta calle de Ramón Barreto de Tábora es la calle donde hace algunos meses asesinaron. Hubo uno de los ataques. En el ataque murió el civil, el joven de 15 años, estudiante del CEBETE. Ustedes lo recordarán hace algún tiempo. De hecho, sobre esta misma calle, a escasos unos 150 metros de donde se encuentra el templo, hoy por la mañana se supone que el abuelo y el hijo iban a bordo de una unidad y estaban llegando al templo afuera del templo de las cristas. Cuando se acercan dos hombres, presuntamente los viene bien, las personas que les ayudan a estar estacionando o cuidar los houses en la vida pública a los ciudadanos a cambio de algunas monedas, se acercan estas personas, presuntamente a pedirles algunas monedas, sin embargo, cuando se acercan, pues es cuando les disparan al abuelo y al menor en el lugar. Un joven de 14 años. Sí, el joven de 14 años, él ha sido identificado como Cristo con 14 años y el señor es Mario Rivera, de 63 años de edad. ¿Estaban afuera de la iglesia, Edith? Estaban afuera de la iglesia, el joven alcanza a correr, pero queda al interior del patio del templo, donde es atendido, trasladado, sin embargo, cuando está siendo trasladado, cuando fallece y el abuelo Mario Rivera fallece en el lugar. ¿Ninguna hipótesis de la policía por qué ocurrió esto? ¿Esta iglesia es el templo de las criptas, me decías? Así es, ese es el templo de las criptas, cerca del colegio, del colegio Atenas. Bueno, ¿y esto ocurrió qué día sub once de la mañana, aproximadamente? Alrededor de las 10 de la mañana fue el hecho ya de hoy, señor. O sea, en la escuela había niños todavía en este momento, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que nos reportan las autoridades, no hubo ninguna evacuación. Es una cancha donde tiene algunos disparos de arma de fuego, la pared de la cancha. Parece ser que en este momento del ataque no había ningún alumno. Qué peligroso y qué delicado. Por supuesto, nada se sabe de los agresores. No, solamente se sabe que los dos agresores es que huyeron, y esto es lo que se sabe. O sea, no se sabe, no hay ningún móvil, solamente ha trascendido hasta ahorita. Es que fue uno de los fallecidos, el de Mario Rivera, pues había sido presado en el 2004 por asuntos con la salud. Bueno, muy bien. Pero eso tampoco es razón suficiente para que ocurran este tipo de cosas. Gracias, Edith. Sería todo de momento lo que tenemos en la región, ¿verdad? Así es, esto es todo. Muy buenas tardes, Edith, y muchas gracias. De nada, muy buenas tardes.